Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Hola, soy Giseta Arellano. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. En esta oportunidad y el tema central del día de hoy es el rol de la fisiatría en la recuperación del paciente. Cuando se habla justamente de especialistas que además funcionan como líderes, líderes en procesos de recuperación de salud y de bienestar, hay uno que en especial interactúa de manera muy importante en la recuperación del paciente. Y en este caso hablamos del área de fisiatría. Para hablar sobre esto nos acompaña el doctor Juan Carlos Gallosa, el esfisiata y lector médico del Centro de Rehabilitación Física del Hospital de la Concepción en San Germán. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Todo muy bien. Cuando hablamos de la recuperación del paciente, se tiende a relacionar, bueno, es un periodo complejo en el que el paciente va a pasar ciertos cambios, le tocará recuperar la movilidad total de su cuerpo. Sin embargo, es un equipo multidisciplinario y en especial el rol de la fisiatría se convierte en ese liderato que acompaña al paciente en ese proceso de recuperación. Sí, el fisiatría se dedica a muchas cosas, pero una de las cosas principales que hacemos es trabajar con cualquier cosa que le cause a un paciente algún tipo de discapacidad, ya sea dolor o sea otra condición diferente neurológica, por ejemplo, como puede ser un derrame cerebral, como pudiera ser una mutación, como pudiera ser una fractura de cadera y ese tipo de cosas que ocasionan una discapacidad al paciente, donde la movilidad pierde la destreza de sus funciones. Pues ahí entramos nosotros a trabajar con el paciente y con la familia, importante, para tratar de devolverle al paciente otra vez la función, ¿no? Doctor, ¿cuáles son aquellas condiciones de salud que llevan en su mayoría a los pacientes a su consulta? ¿Cuáles son esas continuas, vamos a decir, esos síntomas, esas situaciones más comunes por las que una persona debe plantearse o se plantea asistir al fisiatría? Doctor, pues es, como dije, muy variado y puede ser tan sencillo como un paciente que de momento experimenta un dolor de espalda, que no lo puede dejar mover, no lo deja volver a trabajar, o un dolor de hombro, por ejemplo, que puede incapacitar a una persona totalmente de su trabajo, como puede ser algo más mayor, como si fuera un derrame cerebral, una persona que está totalmente funcional de momento tiene un derrame cerebral, no puede mover un lado de su cuerpo y eso lo incapacita no solamente de su trabajo, lo incapacita la vida entera. Y en adición a eso, otro tipo de condiciones como pueden ser pacientes que por alguna infección o alguna condición médica estuvieron hospitalizados mucho tiempo, estuvieron encamados, están débiles en general. Ahora hemos visto muchos casos de COVID, de pacientes que han tenido COVID y han estado encamados o con dificultad respiratoria por mucho tiempo y tienen dificultad para volver a sus funciones. Así que básicamente cualquier cosa que limita al paciente a poder volver a su vida normal en cuanto a la función y la movilidad, nosotros lo podemos atender en nuestra oficina. ¿Cómo ha variado el rol de la fisiatría y qué papel importante ha desarrollado además la tecnología y los avances clínicos para que el fisiatra pueda tener mayores herramientas y mejores posibilidades para ayudar a los pacientes? La fisiatría es una especialidad, como diríamos, relativamente nueva, ¿verdad? Es una especialidad que tiene menos de 100 años de su origen y ha evolucionado continuamente y en los últimos años, pues más todavía, como todo, podríamos decirse que, por ejemplo, uno de mis campos de especialidad es el campo de la medicina deportiva. Ahí ha evolucionado muchísimo últimamente con lo que es la tecnología del ultrasonido. Nosotros usamos máquinas de ultrasonido para ver las articulaciones del paciente, donde puede haber un problema, una hinchazón, una invasión, un dolor, algún líquido. Lo usamos para inyectar medicamentos a áreas bien específicas con la tecnología del ultrasonido. Más recientemente, en los últimos, yo te diría, cinco años, ¿verdad? Cinco o seis años, ha evolucionado grandemente la tecnología robótica que se utiliza en centros de rehabilitación, ¿verdad? Y la tecnología robótica, pues, te provee una información adicional de lo que está pasando con el paciente, te provee una ayuda adicional para trabajar con ese paciente en sus diferentes funciones. Y esas son cosas que evolucionan en la medicina en general, pero también en la fisiatría captura esos avances tecnológicos para implementarlos con nuestros pacientes. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los fisiatras el día de hoy, en especial en tiempos de pandemia, cuando se sabe que hay tantas, usted bien lo mencionó, en el caso de pacientes que han salido del COVID, cómo ese proceso de recuperación quizás puede ser un nuevo desafío también para la fisiatría y al mismo tiempo la atención continua de los pacientes que tienen que hacer esos tratamientos y que muchas veces tienen que acudir constantemente al especialista? Pues uno de los problemas que, gracias a Dios, ya se está disminuyendo un poco principalmente es que por la particularidad de nuestra especialidad, ¿no? Que evaluamos lo que es la discapacidad del paciente, ya sea por dolor o por otras cosas, como te dije, es muy, muy, muy necesario nosotros poder tocar físicamente al paciente para evaluarlo, ¿no? Si te duele un ojo, te duele la espalda, pues tú tienes que ir y palpar y maniobrar con el paciente o si es un paciente que tiene una debilidad, etcétera, por la razón que sea, pues tú tienes que estar en ese contacto físico cercano con el paciente para poder hacer un diagnóstico apropiado y determinar un tratamiento. En lo mismo, si vas a hacer un tratamiento, pues muchos de nuestros tratamientos envuelven lo que son inyecciones y cosas que físicamente debes estar con el paciente y eso al principio, pues fue una dificultad grandísima porque el hacer telemedicina para nosotros sí era una herramienta que nos funcionó para ciertas cosas, pero no nos permitía para nada practicar lo que hacemos a su mayor capacidad y eso pudo haber sido una limitación grande con los pacientes, ¿no? Hay recuperaciones que pueden llevar mucho tiempo, doctor, y al mismo tiempo y paralelamente también requieren ciertos dones, no solamente el especialista que le diera ese proceso de recuperación, sino también en la vida del paciente. ¿Cómo se traduce la fisiatría, que es una de las especialidades más bonitas en cuanto a proveer esa ayuda quizás a un paciente para que vuelva a caminar, para que tenga otra vez la movilidad de alguna parte de su cuerpo ¿Cómo influye esto y cómo puede ayudar o cambiar la vida de alguien poder recibir los servicios desde el rol de la fisiatría? Como tú dices, el fisiatría es un médico que está envuelto en estos procesos tan difíciles con los pacientes y, por ejemplo, en el Hospital de la Concepción donde yo trabajo en el centro de rehabilitación nosotros capturamos a ese paciente desde el inicio de la condición que lo llevó a esa discapacidad por ejemplo, un derrame cerebral y trabajamos mano a mano con un equipo multidisciplinario amplio terapistas físicos, opacionales terapistas del habla los enfermeros, nos involucramos en todo ese proceso con el paciente y con su familia trabajamos con el trabajador ¿verdad? con el trabajador social también y todo ese equipo de trabajo acoge a ese paciente y a ese familiar trabajan en la rehabilitación lo siguen durante ese proceso planificamos todo para lo que sería ese regreso al hogar tan difícil que pudiera ser en ese caso de ese paciente y prepararlo para esa transición donde el paciente pasa de estar con nosotros en el hospital a una rehabilitación ambulatoria en el hogar ahí también entonces proveemos un servicio de rehabilitación ambulatoria donde lo seguimos a veces, ¿verdad? puede ser por uno, dos años o hasta más tiempo según el paciente va progresando en esa recuperación Se desarrolla al mismo tiempo una dinámica que usted que usted muy bien describe multidisciplinaria en el que hay un equipo abocado en la recuperación de ese paciente ha hecho mención además al valor fundamental que tienen los familiares al integrarse a ese proceso como desde el rol de la fisiatría se enseña a veces a esos familiares a poder seguir y a continuar con ese proceso con esa serie de pasos para que puedan recuperar y asistir ayudar y apoyar a esa persona que está en un proceso de recuperación Es súper importante porque en muchas otras disciplinas se ve pero pienso que en la fisiatría es donde quizás tú más lo pudieras ver el rol del equipo como dijimos antes tú contas con terapista físico, ocupacional terapista de habla trabajador social, enfermero en todo cada uno tiene un rol muy particular pero ninguno menos importante y uno como fisiatra pues va dirigiendo el equipo pero cada cual se integra a trabajar con el paciente y el rol de la familia es tan y tan importante en un paciente que tiene una nueva discapacidad y nunca más nos habíamos dado cuenta hasta ahora que por ejemplo vivimos en pandemia donde al principio también teníamos que limitar las visitas de la familia por prevenir el contagio y tú puedes ahora notar cómo el paciente teniendo el apoyo de la familia se motiva a participar de la rehabilitación el familiar asiste en lo que son los cuidados también que necesita ese paciente porque está ahí todo el tiempo parte importante de lo que nosotros hacemos es entrenar al familiar a cómo cuidar a ese paciente cómo atenderlo cómo también darle ciertos ejercicios y cierta terapia y muchas de esas cosas se vieron afectadas por la pandemia y lo vivimos en carne propia y ahí entendemos más cómo es esa importancia del familiar y el rol del equipo completo de trabajar con ese paciente y ese familiar desde la fisiatría hay condiciones de salud que como usted bien describe pueden llevar años eso además permite desarrollar una relación médico-paciente en la que está el liderato desde la fisiatría el paciente al mismo tiempo tiene ese compromiso con su salud y con poder tener mejor calidad de vida para aquellas personas que aún tienen duda bueno hay tratamientos que pueden durar muchísimo tiempo hay tratamientos que requieren además de esa visita continua al especialista porque es importante no dejar la salud a un lado porque es importante asistir a tiempo y además seguir y continuar con los tratamientos frente a los especialistas pues esa es muy buena pregunta como tú bien dices muchas de las condiciones que nosotros tratamos se tratan por años ¿verdad? no es solamente verte una vez o dos veces y ya y como fisiatra uno ve al paciente pero uno tiene no no estás tratando una condición tú estás tratando una persona ¿no? entonces tú tienes que ser un humano y tienes que tratar al paciente en todos sus aspectos no solamente en la falta de movilidad o en el dolor que tiene el paciente sino muchas veces uno empieza en este rol también de atender la parte psicológica del paciente ¿no? saber cómo el paciente se siente lo mismo que dije antes cómo se siente la familia manejando toda esta nueva condición porque es una condición familiar ¿no? porque se dice que una discapacidad la familia también está envuelta en ese proceso y mucho de nuestro trabajo sobre todo inicialmente es mantener esa motivación en el paciente de primero entender cómo se siente el paciente cómo se siente la familia con lo que está ocurriendo explicarlo y orientarlos a cómo va a ser todo este proceso y trabajar con la motivación para que el paciente mantenga la participación a través de todo el tiempo que necesita hacerlo tanto él como su familia y para eso hay que estar pendiente de muchísimas cosas y atenderlas todas ¿no? atendemos al fin y al cabo atendemos a una persona en su todo ¿no? no solamente lo que es la queja principal del paciente ¿cómo es la demanda en cuanto a especialistas en Puerto Rico de profesionales en el área de la salud que se dedica en la fisiatría? en Puerto Rico y la realidad es que a través de toda la nación hay mucha demanda para la cantidad de especialistas que pueden haber la fisiatría no es diferente a otras especialidades ¿no? nosotros este contamos con muy buenos servicios ahora mismo en el hospital de la concepción donde yo trabajo pero igual así mismo es la demanda de pacientes ¿no? nuestra población cada vez va envejeciendo más hay más pacientes con necesidades de fisiatría y la realidad es que sí es un asunto que se ve a nivel de Puerto Rico y de la nación entera donde quisiéramos poder tener suficientes especialistas para proveer servicios a toda la población que lo necesita pero lamentablemente pues no no es lo que está ocurriendo la fisiatría es una de esas bueno en general los profesionales de la salud al ver que una persona mejora su calidad de vida y en especial su salud ven su propósito realizado sin embargo la fisiatría el hecho como ya habían mencionado anteriormente el ver una persona que pueda volver a caminar unos familiares que se integran a la vida de ese paciente y a su nueva realidad también marca una parte muy bonita de lo que es el sector de la salud abocado al servicio y a la atención y eso quiero hacer un apartado especial porque me parece un punto muy importante y es que luego que una persona supera cualquier tipo de accidente o situación condición de salud en la que ha visto comprometida su movilidad contar con un equipo de especialistas que lo ayuda a intentar regresar a la normalidad se convierte en una gran oportunidad para cambiar la vida de ese paciente desde la parte gratificante que entrega esa especialidad al paso del tiempo como tú lo has dicho la fisiatría es una especialidad sumamente gratificante yo amo mi trabajo y los resultados que uno puede ver sean a veces magníficos a veces no tan no tan grandes siempre ¿verdad? el poner uno el granito de arena donde puedes lograr que una persona mejore funcionalidad o entienda o entienda su condición debole la felicidad a la gente pues es algo que a mí me hace levantarme con una cara de felicidad todos los días y en el setting donde trabajo en un centro de rehabilitación como el que está en el hospital es más gratificante aún porque ahí ves a las personas desde el principio hasta poder seguirlo más adelante y ya se vuelve como familia uno seguir un paciente por tanto tiempo y ver esos procesos y vivir esos procesos desde los más difíciles hasta los más felices pues es una cosa sumamente gratificante Doctora antes de concluir pero me parece muy importante ¿cuáles son estas banderas rojas esas señales en las que la persona no debe acostumbrarse a vivir con dolor y creer que un simple dolor pues debe ser algo pasajero que el día dos, tres días después se le va a quitar sino por el contrario ¿en qué momento debe asistir? al fisiatra y buscar esa ayuda especializada para saber a qué se puede ver o cómo puede mejorar su situación y su salud Es importante que las personas al igual que con otras condiciones no las deben dejar pasar y tener dolor pues puede ser algo que a la larga puede traer más problemas y de ninguna manera deben faltar en llamar al fisiatra más cercano si tienen dolor de cualquier sitio ¿verdad? por ejemplo de espaldas rodillas son condiciones que pueden a la larga tener problemas en el futuro y que se pueden atender y sobre todo tener mejores resultados si se atienden de manera temprana y los tratamientos la mayoría de las veces son bastante conservadores a veces la gente le tiene miedo porque me van a llegar o me van a tener que operar o me van a tener que hacer X cosas que no tienen ellos mucho interés en hacerse pero la realidad es que la mayoría de las cosas se pueden atender con teoria física algunos medicamentos y cosas que son bastante conservadoras y que no envuelven mucho riesgo así que lo exhorto a ir al fisiatra cuando quiera muchas gracias por atendernos y por responder nuestras preguntas doctor estamos a la orden gracias por la invitación conversamos con el doctor Juan Carlos Gallosa él es fisiatra y director médico del centro de rehabilitación física del hospital de la Concepción en San Germán recuerda visitar www.msprevista.com y además de eso síganos en interacomón arroba msp revista también lo invito a que nos busquen por facebook como revista de medicina y salud pública soy Giseta Arellano el tema del día de hoy el rol de la fisiatría en la recuperación del paciente será hasta una nueva oportunidad de la iglesia y camión la 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 y la Gracias.